Estas situaciones, la Biblia está escrita en Mateo 6 del 5 al 13, dice cuando oren, no oren en la, como lo escriba ahí fariseo, dice, no sean hipócritas, no oren en la sinagoga y en la esquina para que le vean los hombres, oren en el secreto, oren en sus aposentos, porque Dios, Dios que te ve en los secretos, te premiará en público, y estos tipos son unos hipócritas, son unos bandidos, son unos delincuentes y quieren hacernos pasar corando así, ay Dios, orando, pero déjense de joder, son unos hipócritas, chantas, no, por favor, en serio, estos son los que nos joden a nosotros, si son unos delincuentes y están orando ahí, déjense de joder, todos son las mismas latas, por favor, yo estoy de acuerdo con Payo ahora, estoy de acuerdo con Payo ahora, estoy de acuerdo, Paraguayo, Cuba, yo estoy de acuerdo contigo ahora, mi mesa, y no está tan grupé, tranquilo, yo estoy de acuerdo contigo ahora, hay una cosa, hay una cosa, Martí también, eso, que ella tiene que pedir que todos recemos, porque no se sentó, ella hizo así, rezoca y ahí te terminó, porque llega a hacer un show, y ahí voy a eso, pero, pero, o sea, Adiós.